Música Música Te despidas de mi Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Y arriba en Guanajuato compadre Música 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 Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas avión Fue Me alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mala ya los ojos Que me embrujaron con su mirada Que no hubiera visto No fuera causa Y se liberar Música Música Música